Falleció Roberto González Segueret. En la mañana de este viernes falleció en La Habana Roberto González Segueret, destacado abogado que dedicó los últimos años de su vida a la causa de la liberación de su hermano René y los otros cuatro héroes de la República de Cuba que cumplen injustas condenas en cárceles de los Estados Unidos. Como se había informado, Roberto González padecía de cáncer y se encontraba en un estado grave. Atendiendo a su voluntad, sus restos serán cremados y velados en una ceremonia familiar.